Yo y yo, así de fácil y sencillo, y van a jugar a decir rap, dicen malana Welcome to the show, welcome to the party Welcome, que esta noche es de party, welcome to malana, todo el mundo lo sabe Welcome, que esta noche es de party, si sos pa' bailar que tu cuerpo no pare Welcome, que esta noche es de party, welcome to malana, venimos a privar Welcome, welcome to the party, cojan sus asientos, despegan la nave Welcome to the party Welcome to malana, puesto a vacilar Traigan la botella, vinimos a gastar, las niñas en la pista puestas a menear Se tumba el bajo culo criminal Ya, de parte, de parte, esto va a hipnotizarte, aquí mandan los pines, todo el mundo pa'lante Da igual si es viernes, da igual si es martes, esto es el paraíso que viene a arrastrarte Trajimos de fase, así como se hace, tu mundo pa' dulca, puesta pa' el de madre Niñas no lo paren, si saben que hacer, te rimos de party, si sos pa' mover Mover la cintura, cabeza y los pies, date media vuelta y pónmelo al revés Valle, ponme el terno, empezamos otra vez Dicen malana, dime que a lo que Welcome, que esta noche es de party, welcome to malana, todo el mundo lo sabe Welcome, que esta noche es de party, si sos pa' bailar que tu cuerpo no pare Welcome, que esta noche es de party, welcome to malana, venimos a privar Welcome, welcome to the party, conjan sus asientos, te pega la nave To, 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 aquí se baila de to Welcome, welcome to my walk, welcome to my walk 1, 2, 3, 3, 4... Te toma suave Suave, suave, suave a suave a suave a suave a suave a suave Sa venue suave maintain 단 Asi de fa' si de sencilla Iba ni gugalesi Go, 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 go Welcome To the show Welcome to my life Welcome To the vibe